Hola que tal mi gente, por aquí Xeneko trayéndote otra reacción más. Ustedes me dijeron que reaccionara a este video que se titula China en busca de construir una nueva ciudad en el desierto peruano. Recuerden por favor dejar su like, suscríbanse, así que vamos allá mi gente. En los últimos años, China se ha convertido en uno de los mayores inyectores económicos en todo el mundo. Junto a este, muchas empresas provenientes también de este país se han encargado de llevar a cabo innumerables proyectos de carácter estratégicos a lo largo de muchos países en los cinco continentes. Algo que muchos expertos llaman a este como el Plan Marshall de siglo XXI. Latinoamérica tampoco ha sido ajena a esta expansión del gigante asiático, ya que en la actualidad China es ya el segundo mayor inversor en esta región, solo después de los Estados Unidos, y se espera que esta tendencia siga en auge, por lo que se estima que para el 2028 el país oriental se convierta en el principal socioeconómico de Latinoamérica, superando a los Estados Unidos. Una serie de proyectos de gran importancia para el desarrollo ya se vienen llevando en varios países de la región. De entre estos, Perú, donde las inversiones provenientes de China ya rebasa los 13 mil millones de dólares, generando cerca de 20 mil empleos directos. Convirtiéndose así en el principal socioeconómico del país Inca. Dentro de este enorme portafolio, de inversiones en infraestructura, destacan los de complejidad portuaria como es el puerto de Changkai, que se convertirá en el más importante de Sudamérica, catalogándose como un hub. Las recientes adquisiciones de empresas del sector energías, los cuales abastecen a Lima Metropolitana, entre distintas múltiples inversiones en sectores como la minería, transporte, salud, educación, seguridad y más. Actualmente, el Perú, quien es la quinta economía de la región, está poniendo en marcha un gran portafolio de proyectos en infraestructura que pretenden cambiar el rostro del país, que a lo largo de las últimas décadas ha tenido distintos factores que le han jugado en contra. Desde puertos, trenes, aeropuertos, carreteras hasta la planificación de nuevas ciudades en el desierto. Y es de esto último que hablaremos. Ante la construcción del nuevo puerto de Changkai, la ampliación del puerto del Callao y el aeropuerto Jorge Chávez, que en conjunto se convertirán en el Centro Logístico y Económico de Sudamérica, el Estado peruano ha puesto en marcha un megaproyecto que será catalogado como el corazón comercial de toda este hub marítimo y aéreo. Una multimillonaria urbe en el desierto. La nueva ciudad bicentenario. Pero ¿y qué tiene que ver China en todo esto? Este gran proyecto contempla la ejecución de cuatro pilares clave como lo son, el Parque Industrial de Ancón, que se convertirá en el principal polo industrial del Perú, sobre 1.338 hectáreas. También albergará el núcleo logístico más importante del país, que aliviará el tráfico del puerto del Callao y se conectará con los dos mayores puertos del país, Changkai y Corío. Áreas residenciales. Miles de hectáreas destinadas para áreas verdes en medio del desierto. La evaluación estimada de este proyecto es de 3.000 millones de dólares, catalogándose así como un megaproyecto. Durante octubre de 2023, Proinversión sostuvo reuniones con la empresa estatal China Harvard Engineering Company, y esto para promocionar este gran proyecto estratégico. Y es que esta empresa china es una de las mayores contratistas en ingeniería que brinda construcción de infraestructura marina, dragado, carreteras, puentes, vías férreas, aeropuertos, construcción de plantas industriales, entre otros. Siendo así un portafolio completo para inversiones con estas características y magnitudes. Pero, ¿qué tan grande es esta empresa? Y, ¿cuáles son las posibilidades de que vaya a realizar este gran megaproyecto peruano? Harvard Engineering Company ya había realizado una serie de proyectos no solo en Latinoamérica, sino que alrededor del mundo, un ejemplo de ello es el reciente contrato para ejecutar el primer metro en Bogotá, Colombia. Un puerto de cruceros en Panamá, autopistas en Costa Rica, puertos y centros económicos financieros en Sri Lanka, proyectos portuarios en Doha, Qatar, siendo así la segunda empresa de dragados más grande del mundo, a su vez avalado económicamente por el banco chino que es el más grande del globo. La privilegiada ubicación de Ancon entre el puerto de Changkai, Callao que se convertirán en la principal zona portuaria del Pacífico Sur, conjuntamente con el nuevo aeropuerto Jorge Chávez que será el más grande y moderno de la región, este punto norte de Lima es estratégico para llevar a cabo un parque industrial y zona financiera en esta parte de la región. Por lo que sobre un total de 1.338 hectáreas, el futuro parque industrial de Ancon se convertirá en el corazón logístico del comercio peruano. Y precisamente por estos motivos es que la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada del Perú Pro Inversión sostuvo reuniones en Beijing, China con la gigante Harvard Engineering Company y otras empresas de este país para tocar como tema los cuatro componentes de la ciudad bicentenario. Donde además se contó con la presencia de las firmas PowerChina International Engineering, China Road & Bridge Corporation, Beijing Shogun International Engineering Technology, China Harvard Engineering Company, China Arab Council for Investment Promotion, y el embajador de Perú en China, Marco Vinicio Balareso. Cada uno especializado en un rubro distinto. Tras estos encuentros, estas empresas sostuvieron que Perú, México y Chile son los principales atractivos para invertir. Dejando en claro su profundo interés para poder llevar a cabo este gran megaproyecto peruano, Ciudad Bicentenario. A la fecha, el Parque Industrial de Ancon se encuentra en licitación pública internacional, donde cinco empresas globales especializadas en parques industriales alrededor del mundo están interesadas en ejecutar este proyecto. Con valor estimado de 750 millones de dólares, este parque industrial fortalecerá la sinergia de pequeñas, medianas y grandes empresas para puedan desarrollarse de manera industrial, comercial y tecnológica en torno a este hub económico. El proyecto se desarrollará en un terreno de 1.338 hectáreas ubicado en el distrito de Ancon, de propiedad del Produce, donde se habilitarán 715 hectáreas para el proyecto con la siguiente distribución. 412.5 hectáreas para área industrial y logística, 28.41 hectáreas para el Parque Tecnológico y Comercio Industrial, 15.76 hectáreas para el Truck Center, 8.15 hectáreas para el Parque Empresarial, entre otros componentes. Para fines de este año, se adjudicará este proyecto a una empresa, consiguientemente que para finales de 2024 dar inicio a su construcción, de igual manera durante 2025 poner en marcha los otros tres ejes que conformarán esta urbe en el desierto, Ciudad Bicentenario. También añadir que para el último trimestre de 2024, durante la Cumbre APEC que se llevará a cabo en el país Inca, el líder chino Xi Jinping, conjuntamente con la presencia de mandatarios de otros países, puedan inaugurar el megapuerto de Chiang Kai. Y pocos meses después, en 2025, aperturar la ciudad Aeropuerto Jorge Chávez, que se convertirá en el principal de América del Sur. Ante estos hechos y lo que trae consigo es clara la necesidad de poder construir la nueva ciudad Bicentenario. Bueno, señores, esto promete muchísimo y cuando está involucrado China, yo creo que no hay vuelta atrás porque los chinos tienen algo especial y es que son muy disciplinados. Entonces, esto a futuro va a ser espectacular, señores, así que paciencia nada más porque esto está en proceso y vamos a leer algunos comentarios para ver qué opina el pueblo peruano, señores. Dice por aquí un comentario. Dios bendiga a nuestra nación. Bienvenido a todas las capitales que desean prosperar con responsabilidad social. Ya era hora que Latinoamérica progresara. Me alegro por ustedes, hermanos peruanos. Que viva Perú. Saludo desde la capital de Colombia. Dice otro comentario por aquí. Dios nos siga bendiciendo para generar más trabajo a más peruanos. Dice otro comentario por aquí. Espero que las regiones puedan aprovechar estas inversiones porque vendrán más. Dice otro comentario. Espero que después de Perú sigan más países de la región de Latinoamérica. Tienen que desarrollarse. Dice otro comentario con el megapuerto de Chancay la ciudad bicentenario. Ya deberían estar haciendo una autopista elevada sobre la Panamericana Norte que ya está colapsando. Perú, señores, sí tiene eso que hay que ser honesto. Hay un tráfico súper inmenso. Pandequiera que tú te muevas. Eso es carros y carros y carros. Es increíble el tráfico. Pero, como dice este chico, ojalá puedan hacer eso para que así reduzca esto del tráfico. Bueno, mi gente, hasta aquí el video. Dejen su like. Suscríbanse. Esto es Cheneco Show.